Yo tampoco me quedo atrás, Juan, y hice lo mismo con Jimena. Pues, meter sus narices donde no nos llaman van a terminar enredando este asunto más de la cuenta. A ver, ¿a cuánta gente más van a mezclar en todo esto? Las que sean necesarios, Juan, pero por favor, hermano, sociérate. Y a lo mejor Jimena consigue algo. Yo confío en ella, pero tranquilo, mi Juancho, ¿sí? Tranquilo. Sítame en la cabeza. Tranquilo. Mira, Jimena, no deseo hablar de ese tema, ¿está bien? Tranquila, tranquila, Norma, estamos en confianza. Al fin y al cabo somos hermanas, ¿no? Bueno, sí. Sí, eso era lo que tenía pensado antes. Hasta que pasó todo este enredo con Dinora Rosales y todo se fue al diablo. Mira, ¿por qué no mejor dejas de inmiscuirte en mis asuntos privados si te dedicas a los tuyos con Óscar? Para tu información, Óscar y yo hicimos una tregua. La hicimos solamente para solucionar tus problemas con Juan. Sí. Entonces, ya no están definiendo su separación, sino ahora se dedican a comentar los conflictos ajenos, ¿no? Mira, Óscar está muy cerca de Juan y sabe muy bien lo que hace. Y él me aseguró que Juan no había tenido absolutamente nada con Dinora. Es más, que ella es la que lo persigue desde el día que lo conoció. Dejaría de ser hombre si dijera lo contrario, Jimena. Por favor, claro, para ellos. Todas las mujeres somos las acosadoras, las abusadoras y ellos son los pobres santos que solamente tratan de librarse. Por favor. ¿Puedes creerle a Óscar, Jimena? Es que no tendría por qué decirme mentiras, Norma. ¿Por qué no? Si son hermanos y se tapan con la misma cobija. Sí, sí, puede ser. Pero tú no te has puesto a pensar que Dinora puede estar engañándote para separarte de Juan. Mira, a mí no me engañan tan fácilmente. Yo me guío por lo que he visto. Nos he encontrado muy juntitos, besándose, abrazándose, peleando como cualquier pareja de novios. Es más, yo estaba ahí el día en que Juan se atrevió a golpearla. A pesar de todo, yo no confiaría. No, no confiaría porque a veces las apariencias engañan. Y Dinora no me da muy buena espina. A mí también. Pero ¿y qué? ¿Qué quieres que haga? Todas las pruebas señalan a Juan como culpable. Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Norma, no creas todo lo que ves. Mira, puedes estar muy equivocada. Por favor, no contenes a Juan. ¿Sí? Espérate un poquito. Espérate un poquito más. Puedes estar muy equivocada, Norta. Muy equivocada. No, Jimena, te atreviste a decirle eso. Claro. Pero a mí deberá hacerlo. Pero ¿y por qué? A ver, ¿por qué? ¿Acaso te consta la inocencia de Juan para que lo defiendas? Ay, Dios, créeme con todo detalladamente todo lo que estaba pasando. Por lo visto, los hermanitos reyes están empecinados en demostrar que Juan es un alma de Dios. Con lo mal parado que estamos, ustedes se ponen a buscarse más problemas. Por favor, señores, ¿dónde tienen la cabeza? No podía quedarme parado como si nada, viendo como Fernando Escandón maltrataba a Sarita. Eso es problema de ella, que lo resuelva como pueda, Franco. No dirías lo mismo si se tratara de Jimena, ¿no? Sarita es diferente, ¿me oyes? Muy diferente. Ella es agresiva y le encanta armar broncas por todo. No creo que se haya dejado lastimar por Fernando. Pues la estrujó y la tiró al suelo en presencia de todos. Bueno, está bien. Supongamos que Franco hizo bien en defenderla. Perfecto. Aquí nos quedamos, caray, si no es a luchar ahora a su partido por recuperar a nuestros seres queridos. Eva, Juan tiene la obligación de recuperar a Norma y a su hijo, así como yo, a Jimena y usted, a Ruth. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos para ayudarnos, para así lograr luchar por la misma causa. Amén.